Calidad y rentabilidad en armonía. Por su alta calidad y diseño compacto, la Inthron ha sido creada como la máquina ideal para responder a las necesidades actuales. Gracias al diseño ergonómico del lado del operario y a sus dimensiones compactas, la Inthron encaja fácilmente en cualquier espacio de instalación. Los cilindros de transferencia y de impresión de doble diámetro permiten lograr una alta calidad constante en una gran variedad de trabajos. Preajuste sencillo del espesor de la hoja entre 0,04 mm y 0,6 mm. La mayoría de funciones se han agrupado en la consola de mando de la máquina, facilitando su manejo con un solo operario. Además, integra tecnologías ecológicas de última generación, como la impresión sin alcohol. Una máquina altamente rentable, que comparte muchas de sus funciones con la aclamada Lithron. La Enthron es una máquina de impresión compacta, ideal para usarla en distintos entornos de impresión. Además de ahorrar espacio, la consola de mando crea un entorno de producción en el que prima la comodidad. El diseño del lado del operario sin peldaños también facilita su manejo. A continuación, veamos cuál es el flujo de las hojas dentro de este diseño compacto. Como se puede apreciar, hemos usado cilindros impresores y de transferencia de doble diámetro. Los cilindros de doble diámetro minimizan la deformación de las hojas y reducen los cambios de pinzas, garantizando resultados de alta calidad constantes sobre distintos tipos de papel y espesores de hoja. Observemos una filmación a cámara rápida de la salida. Como se puede ver, las hojas gruesas se envían a la salida sin ningún problema. Calidad y rentabilidad en armonía. En los próximos años, la calidad y la productividad deberán integrarse a un nuevo nivel. La Enthron está equipada con la ágil tecnología de puesta a punto de Komori, que garantiza una productividad elevada. Veamos ahora el tiempo que se tarda en cambiar de papeles finos a materiales de mayor espesor. La tecnología de la máquina permite cambiar entre espesores de 0,1 milímetros y 0,6 milímetros, en menos de 10 minutos. A continuación, realizaremos un cambio desde la consola de mando de la salida. El lavado automático de los cauchos se completa en aproximadamente 60 segundos, gracias al uso de una tela prehumedecida de alta capacidad. El menor consumo de tejido también favorece un funcionamiento más respetuoso con el medio ambiente. Las planchas se cambian rápidamente empleando un sistema de mordazas sin necesidad de herramientas. Gracias al sistema sin doblado, las planchas se pueden cambiar con una precisión absoluta. La mordaza de la plancha se suelta pulsando el botón y retirando el extremo de la plancha. El operario apoya suavemente la plancha usada en la mano y la extrae. A continuación, la perforación realizada en la nueva plancha por el sistema CTP se alinea con los clavillos de registro del cilindro portaplancha. La nueva plancha queda amordazada automáticamente pulsando el botón. A continuación, se enrolla en el cilindro portaplancha. Para terminar, el amordazado se completa insertando el extremo posterior de la plancha en la mordaza y pulsando el botón. El siguiente paso es modificar el espesor de la hoja y los datos de imagen y realizar los preajustes de hoja usando el panel táctil de la consola de mando. El preajusto del espesor de papel es un proceso extremadamente sencillo. Como se puede ver, el cambio de espesor es una operación automática en la que basta con introducir los datos de espesor del papel y pulsar el panel táctil. Los datos de tinta correctos se preajustan automáticamente con ayuda de los datos de imagen y el sistema de preentintado y destintado de Komori. El sistema de preentintado y destintado retira la tinta cuando finaliza la impresión para restaurar la película básica de tinta y añadiendo el volumen correcto de tinta para el trabajo siguiente. De este modo se logra una buena concordancia de color y se reduce notablemente el nivel de maculatura. Para terminar, veamos los ajustes de la máquina. Se modifica la altura de las pinzas del cilindro de entrada. Puede iniciar el arranque de impresión inmediatamente tras ajustar la guía lateral. El panel táctil también se puede usar para ajustar el registro durante la impresión inicial. Esto es todo lo que debes saber sobre los ajustes de la máquina. Para los clientes que busquen la más alta calidad de impresión, la máquina se puede equipar con PDC-SE, Control de Densidad de Impresión, un dispositivo de gestión de color de nueva generación. En primer lugar, el sensor de medición se alinea con la barra de color. Así. Cuando se pulsa el botón, PDC-SE empieza a funcionar y mide la densidad de la tinta. Los datos de la medición se muestran de color verde, amarillo y rojo. Ahora ya puede iniciar la impresión realizando pequeños ajustes en las zonas rojas. PDC-SE contribuye a estabilizar la calidad y actúa como herramienta de gestión de la calidad de impresión. A continuación, conoceremos la tecnología probada, heredada de la serie Lithron S, que podemos encontrar en la Enthron. Empezando por el marcador. El marcador garantiza la entrada constante de hojas, independientemente de su grosor. El marcador incorpora tecnologías procedentes de modelos de máquinas Comori de alta gama. La caja de ventosas y las cintas de aspiración del marcador facilitan la introducción de hojas sin importar el tipo de papel o el tamaño de la hoja. También se ha acortado el tiempo necesario para ajustar el tamaño de la hoja. El exclusivo sistema de mojado Comori-Matic de Comori, que permite imprimir sin alcohol, es una función estándar que crea una fina película de agua uniforme usando una técnica de deslizamiento inverso. Existe una función de limpieza automática para los rodillos en tintadores disponible como opción. Permite realizar una limpieza profunda en menos tiempo. A lo largo de la salida se utilizan ventiladores de aire. De este modo se garantiza una salida estable a la máxima velocidad de impresión, ya sea con hojas finas o gruesas. El concepto sobre el que se ha creado la Enthron es que la calidad y la rentabilidad deben estar en armonía. Esperamos que esto demuestre cómo el debut de la máquina simboliza la materialización de este concepto. La Enthron ofrece una elevada rentabilidad, erigiéndose como la máquina ideal para satisfacer las necesidades actuales y promete aumentar los ingresos de su empresa. La Enthron ofrece una elevada rentabilidad,